¿Cuánto años tenés, Mati? Actualmente recién cumplido, 23 años. ¿Estás de novio, Mati? No, no, soltero. Nueva entrega de Quien es quien, Política Pampeana. Estamos con Matías Basile, secretario general del Centro de Estudiantes. Flamante. Actualmente, sí. Mati, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te hiciste involucrar en el Centro de Estudiantes? ¿Cómo fuiste empezando? Y mira, vengo de una familia de trabajadores. Mi madre es docente, graduada de la Universidad Pública. Actualmente trabaja en un colegio público. Y bueno, mi padre también, un trabajador. Y me acerqué a la Universidad Pública a seguir estudiando, a seguir perfeccionándome. Y nunca se me ocurrió la idea de participar políticamente dentro de la universidad. O sea, cuando llegué acá a la universidad, en un 98% de mis compañeros, de mis amigos, me decían, no te metas en eso, te vas a atrasar, te vas a atrasar. Yo vengo con una mirada de estudiar, estudié, estudiar. En el secundario fui abanderado. Actualmente no tuve problemas académicos. Pero todos mis amigos me decían, no te metas. Bueno, perco yo, digo, quería meterme y ver, sentir, o sea, tener la experiencia propia de ver por qué no había que meterse en política o por qué sí introducirme en la vida política. Y bueno, hace aproximadamente tres años, con un grupo de amigos, de compañeros, que participaban ya activamente en la agrupación, me ofrecieron a participar activamente. Y bueno, ya accedí con nervios, emociones, todo un conjunto de cosas nuevas que uno no venía viendo. Y bueno, actualmente estoy orgulloso de participar políticamente en la universidad, de poder colaborar conjuntamente con mis compañeros, de trabajar día a día. Y la propuesta de nosotros es de trabajar, no solamente más allá de que el centro de estudiantes comprende un bufet, un centro fotocopiado, sino de estar a disposición del estudiante. Es decir, estar todo el día. Somos un gran equipo, somos una gran agrupación, en la cual estamos todo el tiempo a disposición del estudiante. Fabián Matías, vos todavía es abogacía. Abogacía, sí. Está bien. ¿Cuáles son los ejes para el trabajo de este año, o hasta que se cumpla tu mandato? Los ejes son, como ya lo determinamos en la campaña, pasando por las aulas, el día a día, de seguir estando a disposición del estudiantado. Y en todo lo que necesiten, que hay muchísimo por hacer, muchísimas perspectivas por seguir, vamos a hacer hasta lo imposible de seguir. Una pregunta. Este año sin año electoral, ¿cómo lo ven los estudiantes? ¿Y qué piensan los estudiantes, digamos, de la política partidaria? Y, mira, desde mi punto de vista, nosotros somos una agrupación que dentro de la universidad somos todos iguales en el tema de la agrupación de la universidad pública, a la cual pertenezco, ya que de política partidaria de afuera, cada uno, por ejemplo, milita para el radicalismo, para el kirchnerismo, para el peronismo, pero dentro de la universidad todos tenemos un mismo objetivo, todos tenemos un mismo fin, que es por eso que creo que el estudiante de la universidad nos viene eligiendo hace 10 años y más que nada últimamente, porque, bueno, es como que está cansado de la relación de política y estudiar. O sea, los chicos quieren estudiar y que se arreglen los inconvenientes diarios que se vienen llevando a cabo de hace años y que se pueden seguir perfeccionando día a día. Perfecto, Matías. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, gracias por acercarse hasta acá. Esto fue todo. ¿Quién política pampeana? Gracias. Gracias. Gracias.